Música Todos podemos compartir del deporte, tanto olímpicos como paralímpicos No sé ponerle valor a lo que está pasando de aquí y esperemos que esto coja fuerza y dentro de 10 años sea esto multiplicado por 10 Música Esto es cumplir un sueño, llevamos muchos años trabajando muchísimas personas en hacer posible lo que estamos a punto de empezar a vivir hoy Es la hora de romper barreras, de eliminar barreras Sinceramente creo que hay un antes y un después de estos juegos Yo creo que cualquier niño o niña que independientemente de las capacidades que tenga tiene que confiar en su talento, tiene que soñar que puede ser deportista profesional Que no hay diferencias entre las personas con discapacidad y los que no la tienen Igualdad de oportunidades, ese es el secreto Los juegos inclusivos solo los podremos sacar adelante si todos vamos en la misma dirección Ahora todos nos vamos a igualar porque todos nos vamos a adaptar al mismo deporte Esto para mí sí que significa igualdad Siempre te apetece hacer o competir con gente que lo es todo y en este aspecto en distintas modalidades Esto es el corolario de un gran proyecto que iniciamos hace 10 años con la Fundación Sanitas Y hoy ve sus frutos aquí Será bueno, casi que a lo mejor no tenemos ni que hablar de deporte adaptado ni de inclusivo Ni nada, será deporte y ya está Pues para mí es el deporte sin barreras para todos, en el que todos caben Es un paso adelante en cosas que venimos reclamando, la sociedad viene reclamando Que es poder ver en la misma instalación, en el mismo momento A deportes y deportistas adaptados y no adaptados Un evento muy interesante, es claro, incluso una integración para los deportistas sordos Que podemos hacer deporte en igualdad con el resto de deportistas El hecho de que todos estemos involucrados y apoyemos iniciativas que puedan fortalecer este tipo de iniciativas Es un compromiso que todos tenemos que asumir